Septiembre es el mes que más moviliza la docencia en la Argentina. Se conmemora el Día de la Secretaria, del Bibliotecario, del Preceptor, del Rector, del Profesor, del Estudiante y el Día del Maestro. Mañana, 11 de septiembre, es el aniversario del fallecimiento de Domingo Faustino Sarmiento. Por eso hoy nos reunimos para recordarlo y homenajear a todos los docentes. Fue un importante intelectual de la vida cultural y política de nuestro país. Político, pedagogo, escritor y presidente. Además de ser el responsable de la reestructuración del sistema educativo. También impulsor de la enseñanza pública y gratuita. Por ello, en 1943, a los 55 años de su fallecimiento, la Conferencia Interamericana de Educación, integrada por educadores de toda América, se reunió en Panamá y estableció el 11 de septiembre como el Día del Maestro. La educación se revela en él como el aspecto más luminoso que constructa con otros aspectos más políticos y antipopulares de su accionar político. No obstante, la figura de Sarmiento ha trascendido su propia historia y se ha convertido en un símbolo del gigantesco esfuerzo que miles de docentes argentinos desarrollan día a día. Por eso quiero destacar la labor docente, especialmente la de ustedes, mis colegas de Punta Alta. Porque, como casi todos los docentes de nuestro país, no solo enseñan, sino también orientan, contienen, apoyan, comprenden, estimulan y se esfuerzan por educar al soberano. Históricamente, desde Sarmiento hasta los docentes de hoy, las utopías y los desafíos han sido los que día a día movilizan la acción de los educadores. No dudamos que somos muy afortunados, porque vemos la vida, las ideas y las esperanzas de los alumnos nacer a cada minuto dentro del aula. Son aquellos que creemos en las personas, en la sociedad y fundamentalmente en la educación como única herramienta para transformar la realidad. Feliz día a todos nosotros, porque creemos que educando no más gastamos el tiempo, sino que invertimos en el futuro. Muchas gracias. Aplausos. 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 La oración del cielo y el mar En la oscuridad Y pienso que sí El mundo es mejor También puedo ver Las cosas aquí Que florecerán Solo para ti Y pienso que sí El mundo es mejor Existen bicolores A nuestro alrededor Igual que hay personas En nuestro corazón Veo amigos que dicen Hey, cómo te vas Pero en realidad Se quieren de verdad Y veo crecer También llorar Niños que hoy Mucho aprenderán Y pienso que sí El mundo es mejor Y pienso que sí El mundo es mejor No 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 Gracias.